Lo más positivo que yo me llevo de Minerva es el haber conocido el gran equipo humano, tanto de trabajadores que trabajan en Minerva como las demás startups que he conocido. Ha sido un camino difícil en el sentido que ha habido mucho esfuerzo. No tiene nada que ver lo que era One & Jumping cuando entró en Minerva a lo que es ahora. No teníamos clientes, no teníamos identificado el mercado. Desde que empezamos en Minerva hemos tenido una evolución muy muy grande. Empezamos sin apenas conocimientos de Lean Startup y gracias a los recursos, formaciones y el apoyo en todo momento de Minerva hemos conseguido comercializar el producto. Pero nos ha permitido por un lado mejorar en cuanto a nuestra idea, llevar las acciones concretas, poder testear y probar nuestros elementos del modelo de negocio. Los mentores se toman los proyectos como si fueran proyectos suyos y para nosotros ha supuesto un impulso totalmente fundamental. Verdaderamente se preocupa de que el negocio salga para adelante, que te meten caña como si lo estuviesen sintiendo a ellos, como si fuera de familia suya. Somos una empresa diferente a la que entró. No sabíamos realmente la cantidad de errores y de aprendizaje que teníamos por delante. Te van ayudando en el crecimiento, te van enseñando cómo ser una empresa y el salto para nosotros ha sido muy importante. Este año que he mostrado en el programa Minerva ya tenemos un producto final, tenemos una aplicación, un dispositivo. Lo más positivo que me llevo del programa es la gran profesionalidad, la exigencia. Si no hubiéramos estado en Minerva no habríamos llegado tan lejos como estamos llegando. No estás solo. 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 Gracias por ver el video.